Las 6 con 45 minutos, muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo. Vemos al momento la ciudad de Guadalajara, 13 grados en el centro, 72% de humedad. El viento se encuentra en calma y el cielo despejado. Vemos en la imagen de satélite qué es lo que ocurre. Tenemos el sistema frontal número 13 sobre el occidente del Golfo de México. Siendo impulsado por una masa de aire frío, estará generando estas bajas temperaturas presentándose aún en mesa del norte, mesa central, en el oriente y sur del país. Como vemos en los mapas de pronóstico, en conjunto con una corriente en chorro proveniente del Pacífico, estarán trayendo algo de lluvias en el noroeste del país. Sin embargo, aquí en el occidente continúa despejado. Un evento de norte en el litoral del Golfo de México y en el Istmo del Golfo de Tehuantepec estará ocasionando olas de 2 a 3 metros de altura. Veamos al momento qué es lo que nos espera en el centro del país. Para la ciudad de México y Puebla, temperaturas máximas de 24 y 25, mínimas de 10 y 11 para el día mañana. En Veracruz sube a los 30 con una mínima de 21. En Mérida, algo de lluvia con una máxima de 34 y una mínima de 20. ¿Qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? Igualmente, tardes soleadas, temperaturas por la tarde un poco cálidas. Vemos en Colotlán llega a los 27, amanecen con 7. La zona de los altos, 26 por la tarde con una mínima de 4. Ciudad Guzmán, amanecen con 10, alcanzando también la temperatura cálida de 27. Mientras que para la región de la costa, vemos Puerto Vallarta y Cihuatlán, temperaturas máximas que oscilan entre los 30 y los 31 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde la temperatura estará subiendo a los 27, continuando el cielo despejado. Al anochecer, esta temperatura desciende a los 18, mientras que los próximos días. En el centro de la ciudad, estaremos amaneciendo entre los 9 y los 10, en la periferia entre los 6 y los 7 grados, alcanzando todavía temperaturas cálidas de 27 y 28 grados centígrados. Hay más información, ya levántate y continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL. Se encuentra muy mala la calidad del aire, pero eso en unos segundos te lo platico. Por lo pronto te informo que si vas a circular por Avenida Patria, vas a avanzar literalmente a vuelta de rueda. Tenemos desde Avenida Universidad, es Miravalle con 124, Santa Fe con 117, la más alta es la de Las Pintas con 138. Se considera como calidad del aire muy mala, mientras que la del centro también ya va subiendo 88 puntos y me cae partículas suspendidas al momento en esa zona. Así que hay que tomar las debidas precauciones en cuanto a la calidad del aire, así como manejar con mucha precaución y usar el cinturón de seguridad. Que tengas muy bonito día. Gracias, Rodolfo. Las 7 con 47 minutos. Muy buenos días. Me encanta saludarte en este inicio de semana con toda la actitud. Vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad. 12 grados. Continúa el cielo despejado en toda la ciudad y en gran parte del estado de Jalisco. La humedad se encuentra en 72% y el viento en calma. Vemos en la imagen de satélite qué es lo que ocurre y es que tenemos el sistema frontal número 13 sobre el occidente del Golfo de México. Sabemos que es impulsado por una masa aire polar, generando estas bajas temperaturas. Vientos fuertes también en el litoral del Golfo de México, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en donde las rachas de viento fuertes estarán ocasionando alto oleaje. Estas olas pueden ser de 2 a 3 metros de altura. Vemos en los mapas de pronóstico que, como sea, continúan las tardes soleadas en gran parte del país, a excepción del sureste, que tenemos humedad desde el Mar Caribe, el Golfo de México y el Pacífico, trayendo algo de lluvia, sobre todo en la península de Yucatán. Pero, ¿qué es lo que nos espera en el occidente del país? Para los estados colindantes a Jalisco, Aguascalientes, León y Morelia, Michoacán, tenemos temperaturas máximas de 26 y 27, con mínimas de 10 y 11 para el día mañana. Zacatecas amanecen con 9, alcanzan 26 por la tarde. Durango también una mínima fría de 9, en Tepic, Nayarit, mínima de 15, alcanzando 30, mientras que en Colima sube a los 31 grados. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara? También, como te comento, cielos despejados. Tenemos temperatura máxima aquí en la ciudad de 27, 28, con una mínima que desciende los próximos días, entre los 9 y los 10. Pero veamos el estado de Jalisco, Colotlán, allá en la zona norte amanecen con 7, alcanzan 27 por la tarde. La zona de Los Altos, bastante fría. Cuatro solamente esta mañana, alcanzando 26 por la tarde, igualmente continuando el cielo despejado, allá para la zona sur del estado, Ciudad Guzmán, con una mínima de 10 y una máxima de 27. Para la región de la costa, Cihuatlán y Puerto Vallarta, condiciones bastante estables, tardes soleadas, temperaturas máximas entre los 31 y los 32. Mientras que los próximos días aquí en la ciudad, tómalo mucho en cuenta. 9 y 10 solamente en el centro de la ciudad. Si vives en la periferia, recuerda que es un poquito más frío, estarás amaneciendo entre 6 y 7 grados las tardes, como sea, calurosas, 27, 28. No desesperes, hidrátate muy bien y consume alimentos ricos en vitamina C. Hay más información, que tengas un excelente día.